La racha hípica, el mejor hipismo en la web. Participantes de la quinta válida, la salida es pareja. Rápidamente por la parte central de la cancha, Catiregesto viene con Rodrigo Gabriel y Padrino. A luchar por la primera posición, domina el caballo Catiregesto. Ahora se incorpora a la pelea el caballo Alexander Para. Está al frente el caballo Catiregesto, coloca ventaja de dos cuerpos sobre Rodrigo Gabriel que corre en el segundo. El caballo Alexander Par corre en el tercero, entre ellos Padrino en el cuarto, del primero al cuarto hay dos cuerpos. Luego Candiboy, seguidamente el caballo Monograma, se queda Rey Colibrí en el último lugar, pero del primero al último. En el último corre Inter, del primero al último hay aproximadamente 20 cuerpos. Dura lucha por el primer puesto, el caballo Alexander Par por la parte central de la pista tiende a dominar la competencia. Rodrigo Gabriel corre en el segundo, en el tercero Catiregesto a la expectativa, Padrino corre en el cuarto. Del primero al cuarto hay solo cuatro cuerpos, seguidamente Monograma, más tarde lo hace Candiboy. Luego aparece el caballo Inter, Rey Colibrí queda en el último lugar. Por la parte central de la pista Rodrigo Gabriel, seguido al primer puesto, avanza Padrino por la parte interior de la pista cuando gira en la última curva. Entra en la recta final, pasó Padrino al primer puesto con Jaime El Pocho Lugo. Rodrigo Gabriel corre en el segundo, pero el caballo Padrino acelera y toma ventaja que parece decisiva. De cinco cuerpos cuando restan 200 metros y no lo duden, no puede perder Padrino con Jaime El Pocho Lugo. Les ganó Padrino. Número siete. En el segundo Rodrigo Gabriel, tercero Inter. En el cuarto Catiregesto, quinto Candiboy. Luego el caballo Monograma. Seguidamente Alexander Par, último Rey Colibrí. No corrió Horos Cuoro. El número cuatro.